A ti solito yo te quiero con el alma Quieres mi vida y mi celo, paisamiento A ti solito yo te quiero con el alma Quieres mi vida y mi celo, paisamiento Sin tus labios no soy nada, paisamiento Sin tus labios no soy nada, paisamiento Sin la dulzura de tus labios no soy nada Sin la dulzura de tus brazos no soy perdida Eso, vamos Esto sí Aquí está lindo yo te quiero Con el alma, eres mi vida y mi celo, paisamiento A ti solito yo te quiero con el alma Con el alma, eres mi vida y mi celo, paisamiento Sin el calor de tus brazos estoy perdida Sin el abrazo de tus labios estoy perdida Sin el abrazo de tus brazos estoy perdida Sin el calor de tus labios estoy perdida Vamos 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 Mateo Ángel San Mateo Listo La moragia Casa palca Escofí Vamos Ay, ay, ay Escofí Escofí Con esto La moragia Con esto